Música ¡Gracias! 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 ¡Y el ganador es... ¡El ganador es... ¡El Chuyo! ¿Sabes por qué es el Chuyo? ¡El Quino! ¡Hola! ¡Sebas! ¡Hola! ¡Hola! ... y en el segundo tiempo sí. Sacaderos... ¿Cinco de los puntos? No, en 95 lo terminó. Así llevamos un recuerdo de todo el grupo. Jajajaja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!